Immanuel Kant no se llamó así desde el principio. Ese fue un nombre que él escogió, el apellido por supuesto si era ese, pero él se llamaba Emanuel. Hombre de inquietudes intelectuales durante toda su vida, aprendió varios idiomas, dominaba el latín y aprendió bastante el hebreo. Y en razón de su proximidad con la lengua hebrea, cambió su nombre de Emanuel a Immanuel, que lo sentía más próximo a esta lengua hebrea. Immanuel Kant nació en 1724 en una ciudad que significa la ciudad del rey, esa es la traducción, Königsberg, Königsberg, la ciudad del rey. Königsberg era la capital de la provincia oriental de lo que entonces se llamaba Prusia. Este es un país que no existe actualmente como tal, pero que ha sido el origen o el antecesor o el padrino de lo que hoy es Alemania. Prusia era un terreno bastante extenso que cubría buena parte de lo que hoy es Polonia e incluso hasta llegar a Rusia. De manera que la ciudad en la que nació Kant y en la que de hecho vivió, porque nunca se alejó más de 100 kilómetros de su ciudad de nacimiento, esa ciudad actualmente no pertenece a Alemania, ni pertenece tampoco a Polonia, sino que queda situada en Rusia. Desde 1946, creo que es la fecha, se llama Kaliningrado. Kaliningrado. De modo que esta ciudad, que en tiempo de Kant, pues se llamaba la ciudad del rey, ahora se llama Kaliningrado, queda en Rusia. En esa ciudad se recuerda a Kant y hay alguna estatua, pues que hace alusión a este pensador, pero evidentemente la lengua que prevalece ya no es la de Kant, sino la lengua rusa. Su fecha exacta de nacimiento es el 22 de abril de 1724. ¿Cuál es el contexto de la familia? Es una familia de clase media, no tiene demasiados intereses intelectuales, sino más bien artesanos. Los papás deciden que Kant estudie, que Immanuel estudie, en lo que se llamaba el Colegio de Federico. Eso se conocía por su nombre en latín, Colegium Fredericianum. Colegium Fredericianum, que significa el Colegio de Federico. Nombre pues muy tradicional en la cultura alemana. Lo importante de este colegio es que Kant recibe ahí una formación en la piedad. Tanto la familia de Kant como el ambiente de Königsberg es un ambiente marcado por la devoción, marcado por la piedad. Este elemento es importante, ¿por qué? Porque es una rama del protestantismo que ha tomado esta tendencia. Para recordar brevemente, a comienzos del siglo XVI, se inicia la Reforma Protestante con Martín Lutero, precisamente un alemán. Martín Lutero hace una traducción de la Biblia a la lengua alemana, y esto une profundamente la lengua y la fe. El protestantismo alemán, sin embargo, no permanece unido, sino que va tomando como diversas vertientes. Algunas son de corte un poco más racionalista, otras son de corte un poco más devocional, es decir, más cercano a la emoción. El cristianismo que conoció Kant, este dato es importante para todo lo que digamos sobre la religión, el cristianismo que conoció Kant, fue entonces el cristianismo marcado por la piedad, por la emoción. Además, un cristianismo que hace mucho énfasis en el tema de la conversión. Podemos imaginar, podemos hacer un cierto paralelo con la predicación protestante de los evangélicos que nosotros conocemos en nuestro entorno. Es decir, una predicación que enfatiza el sí de la voluntad. Dile sí a Dios, Dios tiene salvación para ti, experimenta la alegría que Dios te da, siente a Dios en tu corazón. Kant no fue un estudiante obsesivo con el conocimiento, digamos que era una persona inteligente, pero no demasiado sobresaliente. Lo que sí debemos decir es que este tipo de formación tan piadosa, tan devota y con tanto énfasis en las emociones, produjo en él más bien un efecto contrario. Él, desde esa época, se empieza a preguntar cuál es el modo correcto de relacionar la religión con la sociedad. Porque recordemos otro detalle, a partir de la reforma protestante, Europa se divide en muchos sentidos. La unidad de Europa estaba garantizada por una institución llamada el Sacro Imperio Romano Germánico. Hay muchos cuestionamientos sobre este título, incluso hay un chiste que ni era sacro, ni era imperio, ni era romano, ni era germánico. Pero bueno, el hecho es que la unidad de Europa estaba asentada en una fe, una sola fe cristiana. Cuando surge la reforma protestante, pues obviamente surgen por lo menos dos modos de ser cristiano. Y esa diversidad, esa divergencia, va a tener en algunos casos verdadero, va a ser fuente de conflicto. Para entender por qué va a ser fuente de conflicto, hay que entender que el cristianismo se presenta no como un agregado a la sociedad, sino como la columna vertebral de la sociedad. Es decir, en la Edad Media, lo que conocieron los cristianos fue que el cristianismo debía impregnarlo todo, y todo significa también el gobierno. Esto quiere decir que el ideal cristiano en la Edad Media supone que el gobierno sea confesional. Un gobierno confesional quiere decir un rey y una corte que son abiertamente cristianos. Y desde esa postura cristiana ponen los recursos del reino al servicio de la propagación de la fe. Esto se nota muy bien en el proceso de evangelización, por ejemplo, aquí en América. El nombre que eso tenía en América era, por lo menos en Latinoamérica, era el patronato regio. Patronato regio quiere decir que los reyes eran los grandes patrocinadores de la fe. Esto quiere decir que en una ciudad como, por ejemplo, Lima, creo que es uno de los casos más notables, pero otro ejemplo sería el virreinato de México. En una ciudad como Lima, la corona española, los reyes católicos, pues daban enormes sumas de dinero para la construcción de los conventos. Cuando uno mira lo que son los conventos de los franciscanos, lo que es la presencia de los dominicos, lo que eran los jesuitas en Ecuador, por ejemplo, eso es inconcebible sin el patrocinio de la corona. Entonces, es necesario decir esto para comprender por qué surgen tantas dificultades en Europa con la Reforma Protestante. Es decir, lo que se conoce en la historia como las guerras de religión. Efectivamente, si la manera como se interpreta la fe es haciendo presencia en todos los estratos de la sociedad, empezando por los reyes mismos, quiere decir que si el rey es católico, va a apoyar con todos los recursos, con el dinero, con la administración, con las comunicaciones a los católicos. Pero luego, si ese rey se vuelve protestante, entonces, él va a utilizar su poder para tratar de debilitar a esos que han prostituido la fe, que son los católicos. De manera que las guerras de religión no son simplemente guerras de opiniones ni guerras de palabras. Es que si el rey está de mi lado, soy un protegido y la vida fluye a favor mío. En cambio, si el rey se vuelve de la otra religión, por ejemplo, yo soy protestante y el rey se vuelve católico, quiere decir que yo voy a ser un enemigo del rey. Sé que esta manera de hablar suena un poco extraña, bastante extraña para nuestra época. Nosotros hemos vivido, creo que todos, en un contexto muy diferente. Y parte de la razón por la que nosotros vivimos en un contexto diferente es un filósofo de Prusia llamado Immanuel Kant. Porque una de las preocupaciones de él fue cómo puede conservarse una paz estable, duradera en las naciones y entre las naciones. Y uno de los postulados de esa paz es que hay que bajar el volumen a la religión. ¿Cómo plantea Kant? Ese bajarle el volumen y la importancia a la religión es uno de los temas que vamos a estudiar en este curso. ¿Cómo propone él que se le baje el volumen a la religión? La esencia para no dejar simplemente la expectativa la esencia del planteamiento de Kant es este vamos a afirmar que la religión tiene todo el derecho de existir pero no tiene ninguna capacidad de demostrar su verdad. Por supuesto si tú no puedes demostrar la verdad de tu protestantismo y yo no puedo demostrar la verdad de mi catolicismo entonces en términos de convivencia social tú no tienes ningún derecho de atacarme a mí o yo de atacarte a ti porque en el fondo tenemos un árbitro que ya no va a ser la fe que ya no va a ser Dios sino que va a ser ¿qué? La razón será la razón la que sirva de árbitro entre las religiones ¿cuál es el origen remoto de este pensamiento tan querido por Kant? Eso de que la razón sea el gran árbitro de la sociedad ¿cuál es el origen remoto? Su vida de adolescente en su adolescencia él tomó una gran desconfianza hacia el entusiasmo la emoción el sentimiento apegado a la religión muchos años después escribió una obra luego vamos a dar la lista de las obras de Kant escribió una obra que en su solo título ya lo dice todo la religión en los límites de la razón es decir es la razón la que determina cómo tiene que circular eso que nosotros llamamos eso que nosotros llamamos religión bueno ¿qué hizo después? después después de terminar sus estudios básicos entonces la condición económica en la que estaba no era muy buena recordemos que su familia no tenía esa orientación académica eran más bien artesanos comerciantes es decir gente que estaba como en ese rango y este hombre va desarrollando un apetito del saber entonces él quiere hacer estudios universitarios pero no logra terminarlos en un primer impulso le toca volverse profesor privado le toca volverse tutor y finalmente con la ayuda de un amigo en 1755 vamos llevando las cuentas eso significa a sus 31 años de edad él logra terminar su doctorado él siempre quiso ser profesor universitario tenía esa inclinación pero curiosamente el cargo mismo de profesor nunca llegó a tenerlo con toda la propiedad que las universidades alemanas le dan a ese título bueno pero ya llegaremos allá entonces era profesor no profesor con el título es que profesor en Alemania significa significa mucho propiamente en Alemania en el sistema universitario alemán se distingue muy bien entre lo que es la persona que enseña y lo que es un profesor enseñar pueden enseñar muchos y tienen contratos con la universidad pero el título como tal de profesor es el de aquel que se supone que es un verdadero autor podríamos decir una verdadera autoridad dentro de una determinada materia entonces empieza a enseñar en la universidad en 1755 estuvo unos 15 años prestando esos servicios fue catedrático hasta 1770 y entonces estaba enseñando lógica y metafísica la palabra metafísica es clave es clave porque así como Kant tiene una gran discusión con la religión y para él la solución es que la religión entra en los límites de la razón Kant también tiene una gran discusión con la metafísica y el fruto de esa discusión de Kant con la metafísica son sus obras más conocidas la crítica de la razón pura la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio la insistencia en la palabra crítica nos está indicando un cambio de orientación que va a proponer Kant tratemos de entender qué es lo que le preocupa él es un profesor profesor en el sentido nuestro una persona que enseña él es un profesor profesor de lógica y de metafísica ¿qué metafísica enseñaba Kant? bueno él tenía una especie de o tenía una preparación por supuesto en muchos autores pero el autor que él tenía más cerca es Wolf este autor conviene mirarlo no no vamos a alcanzar por supuesto en el breve tiempo que tenemos no podemos entrar en cada uno de esos autores pero Wolf es uno de los autores que podemos inscribir dentro de ese movimiento que se llama idealismo en filosofía idealismo y una de las características de la metafísica de Wolf es que es muy coherente es muy lógica pero es como si alguien te empezara a hablar a ti de que existen te voy a explicar la realidad y entonces te digo mira en la realidad existen piezas uno piezas dos y piezas tres y cuando tú unes una pieza uno con una pieza dos te surge una pieza cinco en cambio cuando tú unes la pieza dos con la pieza tres te sale una pieza nueve si tú unes la cinco y la nueve otra vez te sale una pieza tres es decir parece como un juego de ideas que después de que se desarrolla bastante puede parecer hasta lógico pero la pregunta que Kant se hace es y nosotros de donde sacamos eso o sea eso como se puede demostrar la pregunta de Kant tiene casi ribetes de desesperación o de exasperación debo decirlo precisamente como profesor él trata de preparar de la mejor manera sus clases le gustaba la enseñanza y él se da cuenta de que hay distintos modelos distintas escuelas de filosofía y cada uno de ellos va presentando sus rompecabezas como lo que yo dije ahorita de las piezas mira si tú unes esto con esto entonces te sale esto entonces Kant empieza a sospechar de todo ese juego de palabras si hablas con un aristotélico entonces te va a hablar de la sustancia y te va a hablar de la materia y la forma si hablas con un platónico entonces te va a hablar de las ideas el mundo de las ideas la unidad de las ideas y no sé cuánto y Kant se da cuenta de que los filósofos se han pasado la vida entera discutiendo entre ellos y cada uno lo único que intenta es que sus rompecabezas que su esquema mental sea adoptado por todos eso le produce una profunda insatisfacción una profunda insatisfacción él siente que la filosofía se ha convertido en colecciones de palabras en escuelas que se parecen demasiado a un diálogo de sordos nadie oye a nadie al mismo tiempo no se nos debe olvidar que Kant nace a comienzos del siglo XVIII y el siglo XVII ha presenciado avances dramáticos en la ciencia avances que parecen mostrar que la ciencia si tiene una ruta entonces tú te encuentras con que Ticho Brahe tiene una cantidad de mediciones sobre los cuerpos celestes y luego Kepler analiza las medidas de Ticho Brahe y llega a unas leyes del movimiento de los planetas y luego llega Newton y establece las ecuaciones que explican a partir de la llamada ley de la gravitación universal como se mueve esto y las herramientas que hoy conocemos como cálculo diferencial cálculo integral las herramientas de Newton y de Leibniz son herramientas que cada vez producen más resultados así por ejemplo determinar el volumen exacto de una esfera determinar el área debajo de una parábola determinar la longitud de una cuerda que está colgada entre dos puntos es decir las matemáticas la ciencia tienen un avance espectacular mientras que la filosofía parece como dice un amigo mío como un corcho en un remolino se la pasan discutiendo y cada uno solamente tiene ahí sus ideas sus ideas esto produjo en Kant una exasperación llegó un momento en el que él determinó que no podía seguir enseñando de esa manera y que hizo él había dedicado muchísimos años a la actividad docente muchos muchos años pero llegó el momento en el que dijo ya no más o sea no le veo sentido a eso porque él sentía que simplemente estaba transmitiendo opiniones que peleaban contra otras opiniones entonces él trata de encontrar un verdadero fundamento y se da cuenta esa es su opinión y esto es muy importante esta es la idea con la que queda Kant se da cuenta de que el verdadero fundamento no puede estar en la metafísica entonces fíjate educado en una religión pietista sin embargo desconfía de una religión emocional y ahora profesor durante muchos años de metafísica pierde por decirlo así la fe o pierde la certeza en eso mismo que está enseñando entonces a que conclusión llega que hay que establecer el conocimiento no a través de la autoridad de la religión y no a través de la metafísica hay que establecer el conocimiento a partir de la sola razón es decir si lo que sirve para depurar el conocimiento la depuración del conocimiento es la crítica si lo que sirve para la depuración del conocimiento es la razón entonces tenemos que tomar como base firme de todo discurso la razón y eso es lo que él intenta en su obra más conocida publicada en 1781 que se llama la crítica de la razón pura la crítica de la razón pura Kant se da cuenta que no podemos pues esta es la versión de los acontecimientos según él no nos vamos a poner de acuerdo sobre si iglesia católica o iglesia protestante en eso no vamos a tener acuerdo no vamos a ponernos de acuerdo sobre si Aristóteles Scotto Bacon Hume no vamos a ponernos de acuerdo como no vamos a ponernos de acuerdo en nada de eso entonces en que nos podremos poner de acuerdo donde esta la base donde esta el piso del conocimiento para él el piso del conocimiento esta en el acto mismo de conocer entonces estudiemos el conocer en vez de estudiar los contenidos del conocimiento estudiemos el conocer en vez de estudiar la verdad busquemos la certeza por favor esas dos frases resumen la mayor parte de este curso entonces se las repito en vez de centrarnos en los contenidos del conocimiento centrémonos en el conocer que es conocer como se conoce quien conoce que podemos conocer etcétera segundo en vez de obsesionarnos por la verdad busquemos en donde están las bases de la certeza y a partir de ahí Kant establece su propio sistema filosófico que evidentemente tiene como primera como primer paso el hecho de la crítica esa obra fue publicada ya dije en 1781 conviene conviene tener presente esa fecha 1781 tenemos la crítica de la razón pura crítica de la razón pura de ahí en adelante lo que hace Kant es tratar de avanzar sobre esa base él se da cuenta de que hay que dar un giro un giro completo y lo llama un giro copernicano un giro copernicano la filosofía no puede ser una guerra de opiniones una guerra de palabras la filosofía debe tener un estatuto tan firme o más firme que el de la ciencia y para que la filosofía logre su estatuto lo que tiene que hacer es no empezar por discutir la metafísica sino centrarse básicamente en el camino del conocer esa es una de las tesis fundamentales de él en los últimos años de su vida ya esto es 1781 entonces se dedica a publicar otro tipo de obras por ejemplo sobre la paz sobre la religión y al final esto es interesante al final de su vida una obra que quedó inconclusa se llama antropología práctica para Kant el verdadero lugar del conocimiento y el primer conocido es el ser humano ese es el giro copernicano que él propone en vez de discutir sobre quien conoce a Dios o quien no conoce a Dios o como conocer a Dios en vez de discutir sobre quien conoce el ser cual es el ser las dimensiones del ser usted es ser humano yo soy ser humano entonces hablemos de usted y de mi entonces para él la filosofía tiene esa característica fundamentalmente antropológica y todo lo demás dice él es un dogmatismo que finalmente puede ser rebatido por otro dogmatismo que autores influyen en Kant para tomar esta clase de decisiones pues de un modo llamémoslo negativo es Wolf que es uno de los más grandes teóricos de la metafísica ese es el que hace todo un edificio una estantería gigantesca pero delante de esa estantería Kant dice ¿y cómo sabemos eso? o sea lo que tú cuentas es muy lógico pero ¿cómo sabemos eso? o sea ¿cuál es la diferencia entre lo que tú dices y un sistema axiomático de matemáticas? en matemáticas tú también puedes hacer sistemas axiomáticos así por ejemplo Euclides en su famosa obra llamada elementos lo que hace es poner al principio unos axiomas y luego empieza a demostrar y demostrar y demostrar corolarios y teoremas entonces dice Kant pues tú puedes hacer lo mismo tú puedes hacer perfectamente lo mismo conmigo tú puedes también echar tus propios esquemas pero ¿qué tiene que ver eso con lo que existe? de hecho su pregunta se radicaliza ¿hay alguien que pueda llegar a saber exactamente lo que existe? más allá de la percepción más allá de lo que nosotros percibimos ¿hay alguien que pueda estar absolutamente seguro de qué es lo que es? y la respuesta de él es que no no se puede tener esa absoluta certeza entonces uno de los elementos realmente digamos los revolucionarios de Kant es ese no discutamos sobre lo que las cosas son en sí mismas porque ¿quién puede garantizar que ha llegado a las cosas en sí mismas? lo que es la cosa en sí misma es lo que él llama noúmeno 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 quiere decir la cosa en sí misma ¿quién puede decir que tiene ese conocimiento? ¿cómo se puede demostrar ese conocimiento? nosotros no lo sabemos nosotros solo podemos hablar de los fenómenos fenómeno quiere decir lo que aparece dentro de nosotros lo que aparece ante nosotros entonces para Kant el tema del conocimiento no es el conocimiento del ser sino el conocimiento es ¿cómo la mente humana construye su conocimiento a partir de fenómenos? el problema del conocimiento no es quién ha llegado al ser el problema del conocimiento es ¿qué podemos decir de la mente humana para la construcción de lo que nosotros afirmamos a partir de los fenómenos? uno se da cuenta que esas son palabras mayores inmediatamente uno presiente oye qué va a pasar qué va a pasar si empezamos a afirmar esto qué va a pasar si afirmamos que que uno no puede conocer las cosas si nosotros no podemos llegar realmente al no humano si no podemos llegar finalmente a las cosas entonces ¿de verdad estamos hablando de lo mismo? ¿qué tipo de ética podría decirse que hay? si cada persona conoce con su propia cabeza y si no podemos tener un asiento firme en el ser entonces ¿cómo se puede hablar de lo bueno y lo malo? quizás lo que para ti es bueno para mí es malo quizás lo que para ti es malo para mí es bueno de hecho Kant Kant está está en la base de una buena parte de ese subjetivismo que va a venir después pero la intención de él no es subjetivista podemos decir que aunque él da origen a una gran cantidad de corrientes filosóficas éticas y teológicas con muchas de esas corrientes él mismo no se identificaba falleció probablemente víctima de Alzheimer probablemente por los síntomas que se recuerdan en sus biografías es muy posible que Kant haya padecido de Alzheimer murió poco antes de cumplir los 80 años de edad en la misma ciudad donde había vivido en Königsberg bueno mencionemos unas dos o tres cosas más sobre él como persona es interesante ver que toda la fuerza de su ser él la concentró en el pensamiento en el pensar podemos decir que es como una especie de apóstol de la racionalidad no se le conoció nunca pareja ninguna no se conservan palabras románticas afectuosas propuestas de ese género no se no se no se conservan cartas de él si se conserva una carta de una mujer que parece que estuvo muy interesada en él pero nunca se supo si este hombre le interesaba a esa mujer y nunca aparece ninguna respuesta de él hacia ella como es natural en los tiempos en los que vivimos desde hace unos años se ha postulado que Kant era homosexual pero eso tampoco ha podido ser demostrado no hay ninguna demostración de que él haya tenido ese tipo de relación afectiva con ningún hombre porque en el caso de homosexuales bastante conocidos como decir un Oscar Wilde pues se conservan documentos donde Oscar Wilde pues habla en un tono afectivo o erótico a otros hombres no hay nada de eso con Kant de manera que hasta donde dan los documentos y las investigaciones todo parece indicar que este hombre estaba tan absorto en el conocimiento que la parte afectiva emocional y sexual estaba disminuida realmente al mínimo o prácticamente desaparecida ese caso no es único hay varias personas que han tenido esa tendencia por recordar a un personaje al cual Kant admiró muchísimo Isaac Newton pues Newton también es el caso de una persona que se concentró completamente en su edificio de conocimiento y que no tuvo nunca pareja alguna que se le conociera ni hombre ni mujer Newton murió de algo más de 80 años de edad y célibe y sin ningún tipo de historia afectiva o de pareja otra característica de Kant que se cita con frecuencia es el hecho de que era una persona extraordinariamente social a veces pensamos que un filósofo sobre todo de las características de abstracción que tenía Kant un filósofo con tanta capacidad de abstracción tal vez era una persona con la que era imposible hablar parece que la verdad es exactamente lo contrario en el caso de él era una persona que gustaba de la conversación gustaba de la vida social incluso en su juventud era una persona que frecuentaba mucho los salones y las fiestas las reuniones ese tipo de cosas no con el propósito o no de una manera desorbitada no vamos a decir aquí que era un ebrio un loco no nada de eso pero claramente si era una persona que disfrutaba de hablar con otros seres humanos parece que su vida social su modo preferido de vida social era la tertulia el conversar con otros el hacer el ejercicio de la pregunta la respuesta la discusión el análisis el compartir con otros fue algo muy cercano a él y el último punto que mencionamos en esta en este brevísimo esquema biográfico es que Kant fue conocido o es conocido por el hecho de sus costumbres regulares hacia el final de su vida según las anécdotas era una persona que tenía tan controlado todo y su vida era tan absolutamente programada que la leyenda no le podemos dar otro nombre la leyenda dice los habitantes de Königsberg podían poner su reloj en la hora viendo en que momento pasaba Kant por tal esquina porque él acostumbraba a dar un paseo por su propia ciudad y hacía siempre el mismo paseo saliendo a la misma hora con la misma velocidad llegando a la misma hora es decir era una persona extremadamente regular lo mismo en las hojas donde él escribía obviamente era manuscrito hay apuntes de Kant en los cuales hay hojas y hojas y hojas docenas de hojas que tienen todas exactamente el mismo número de renglones de margen de margen a margen sin ningún tachón el mismo número de renglones es decir una persona extremadamente metódica es una de las características de este filósofo sociable metódico y enteramente célibe hasta donde tenemos noticias estas son algunas características de él hablemos de sus obras yo les voy a pasar después un enlace con estos apuntes que ahora mismo estoy utilizando aquí tengo una lista de obras de él unas mayores otras menores y me salen 44 títulos por supuesto hay unas mucho más densas repito otras más cortas en el año vamos a empezar aquí voy a destacar algunas unas 6 7 en el año 1763 haga usted las cuentas 1763 quiere decir que estaba llegando como a sus 40 años de edad escribe una obra que se llama el único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios luego él cambió aquí a esa altura como en la mitad de su vida él vivió 80 años en la mitad de su vida él todavía pensaba que si había un modo de mostrar la existencia de Dios luego él dejó también esa idea por eso para muchos Kant es una fuente bastante prominente bastante destacada de ateísmo porque porque al separar completamente a Dios de la racionalidad que Dios es ese pues es simplemente un Dios en el que tú escoges creer tú escogiste creer en eso así como yo puedo creer en el flying spaghetti monster o sea tú escogiste creer en ese que tú llamas el resucitado pero como eso no tiene que ver con la razón entonces pues tiene tanta respetabilidad como el monstruo volador el espagueti monstruo volador tal vez la traducción esa expresión flying spaghetti monster es utilizada por los ateos actuales como un modo deliberado de burlarse de la fe como un modo de decir de ese cuenta que su pensamiento es absolutamente caprichoso y esto tiene su origen en Kant y otros claro entonces en 1763 él todavía hablaba del único fundamento para demostrar la existencia de Dios que más obras tenemos aquí en 1770 1770 eso significa que estamos hablando de sus 46 años cuando puede concluir su disertación doctoral y todo aquello entonces él tiene una disertación inaugural esa disertación inaugural es interesante porque en ella Kant habla del conocimiento sensible es decir lo que los sentidos aportan y del conocimiento intelectual es decir las ideas que tenemos él habla de las dos cosas y en ambos casos utiliza la palabra conocimiento pero esta obra es importante porque fue una obra que luego él repudió él escribe a un amigo con una especie de vergüenza y le dice lamento lo que he escrito en mi disertación inaugural y lo lamenta porque dice no fui capaz no logré conectar el conocimiento sensible con el conocimiento intelectual no los pude relacionar finalmente o sea es una obra que él repudia pero como decimos en Colombia espero que la expresión se pueda entender él quedó ardido en Colombia para los que nos oyen o nos verán después en otro momento quedar uno ardido es quedar el ego como estimulado yo tengo que lograr algo por ahora no pude pero tengo que lograrlo eso es lo que se llama quedar uno ardido entonces hay que decir que en el caso de Kant eso sucedió ahí él se da cuenta que no ha podido relacionar el conocimiento sensible con el conocimiento intelectual luego él hizo un estudio muy amplio del conocimiento sensible ojo con esta expresión para sus apuntes el estudio de Kant del conocimiento sensible se llama estética trascendental y el estudio de las ideas que constituyen nuestro conocimiento se llama analítica trascendental entonces en el mismo adjetivo que se utiliza trascendental repetido estética trascendental analítica trascendental estos son secciones de la crítica de la razón pura estamos mostrando que él quería pues lograr lo que no había podido en 1770 él estaba insatisfecho profundamente insatisfecho de su disertación inaugural doctoral y lo que quería era poder articular mejor estos dos conocimientos y él considera que lo ha logrado que por fin lo ha logrado a través de esas dos áreas de conocimiento estética trascendental y analítica trascendental bueno y cuando publica la crítica de la razón pura en 1781 o sea que publicó la disertación dio la disertación y la publicó en 1770 y la crítica de la razón pura como dijimos es de 1781 y durante esos 11 años pues esto es sorprendente durante esos 11 años prácticamente no publicó nada lo que estuvo haciendo durante esos 11 años es decir desde sus 46 hasta sus 57 años de edad lo único que estuvo haciendo no si 46 a 57 lo único que estuvo haciendo fue construyendo su sistema filosófico solamente cuando él sintió que ese sistema filosófico estaba maduro que ya aguantaba que ya era consistente entonces publicó la crítica de la razón pura o sea que ese fue esa fue una gestación que duró 11 años de 1770 a 1781 luego viene el tema de la metafísica ya dijimos que él tenía un profundo descontento con la metafísica en 1783 publica prolegó menos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia ese título lo dice todo si hay una cosa interesante en las obras de Kant es que los títulos ya te dan una idea exacta de que es lo que él quiere prolegó menos eso es como decir una introducción solemne o introducción formal racional prolegó menos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia eso es lo que está planteando él o sea él tiene la obsesión de que la metafísica tenga la contextura tenga la fortaleza y tenga sobre todo la capacidad de avance de la ciencia Kant se da cuenta que los científicos avanzan que cada vez demuestran más cosas mejoran la tecnología logran productos mejoran el mundo mientras tanto los filósofos siguen discutiendo que yo tengo razón no yo tengo razón no yo entonces él quiere esta es casi una obsesión de él él quiere que la filosofía entre en un camino de verdadero avance hay que destacar la obra de 1784 que es la ilustración es una obra breve uno la puede leer en media tarde o menos si no van a leer otra cosa en estos días de Kant lean por favor que es la ilustración ahí está lo que podemos llamar el credo de este hombre que se resume en la humanidad ya llegó a la mayoría de edad no necesitamos de sacerdotes o pastores que nos estén diciendo que es lo bueno o que es lo malo no necesitamos de profesores o maestros que nos estén diciendo que es lo verdadero o que es lo falso no necesitamos de gobernantes que nos digan que es lo permitido y que es lo prohibido reemplácese todo gobierno reemplácese todo culto reemplácese toda docencia simplemente por una convicción utiliza tu cabeza sapere aude se dice en latín sapere aude quiere decir atrévete a saber atrévete a usar tu cabeza y si tú utilizas tu cabeza tú puedes encontrar lo que es verdadero lo que es bueno lo que está permitido ese es el credo de Kant donde está 1784 que es la ilustración ojo con esta otra obra que también es de 1784 idea para una historia universal en sentido cosmopolita por supuesto ya que la razón es algo que tenemos como herencia todos los seres humanos entonces la unidad de la humanidad no la va a dar la religión la unidad de la humanidad solo la va a dar el comprender que pertenecemos a una misma historia entonces necesitamos una historia cosmopolita porque si tú exaltas lo tuyo y yo exalto lo mío vamos a terminar peleando recordemos que la época de Kant es el surgimiento de las naciones son muchas cosas las que están pasando en la época de Kant una de ellas es el surgimiento de las naciones es decir es el declive del régimen monárquico y es el ascenso de las naciones entonces en ese ascenso de las naciones ya Kant ve muchas fuentes de división y muchas fuentes de conflicto ¿qué propone? un momento necesitamos una historia cosmopolita y necesitamos el uso de la razón publica la crítica de la razón práctica en 1788 la crítica del juicio en 1790 es interesante otra obra para los que vayan más adelante en filosofía esto conviene leerlo la introducción a la crítica del juicio esa obra que es de 1790 también es interesante porque que yo sepa es la obra donde él responde al mayor número de objeciones y ataques a su sistema filosófico es decir es donde él mejor o más extensamente trata de defender su sistema había publicado la crítica de la razón pura en 1781 y esta introducción a la crítica del juicio es de 1790 en 1791 publica sobre oiga el título sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea Teodicea que es el estudio racional de Dios y fíjate ya como habla en 1791 sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea aquí te entra en los títulos en alemán über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee ensayo sobre el fracaso de todos como es sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea la última obra que quiero mencionar es la que ya hemos dicho la religión dentro de los límites de la mera razón la religión no se puede demostrar racionalmente pero tiene que obedecer a la razón esa obra es de 1793 intenta publicar una antropología en sentido pragmático en 1798 su obra de lógica es de 1800 y ahí termina lo último que encontramos son otros apuntes de antropología práctica que es un manuscrito inédito de 1785 bueno esas son algunas de las principales obras de Immanuel Kant y hasta ahí va nuestro recorrido con este autor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos adiós y al Espíritu Santo